D-d-d-d-d-d-d-d-á D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. This how we do it new plans. Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Al grito el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis El booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena retina y yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le bajas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un chicken blanco Quédate con el club Meneando con ese plástico tirado pa' atrás Yo te guardo en pilo, automático e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos Tumba la casa con la luna, mía Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompeno la fiesta Somos la candela Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rompear No vamos a parar Hoy vamos a rongar Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Ahora que todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Hoy vamos a rongar Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Ahora que todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela Fuévelo Disculpe, señor oficial